Bueno, a veces cuando no somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el real observador, podemos observar atravesado por nuestra propia historia, por nuestras propias emociones, también observamos desde juicios o ideas establecidas que tengamos, y eso es lo que por ahí no haga que estemos acompañando de verdad, y eso puede teñir o puede perjudicar la observación libre, espontánea, genuina, así que está bueno despojarse de todo eso, pero primero auto-observarse para ver desde dónde estamos observando.